Señores, llegó la voz, llegó la voz, a nosotros, Erika de la Vena. ¿Qué te parece? Erika, hace poquito te estrenaste en la gala interactiva del Miss Venezuela, que es uno de los eventos previos a la noche, el magno evento de Venezuela, el Miss Venezuela. Entrando con un corte imperio. Con un imperio. ¿Qué tal estuvo ese chévere? El corte imperio es lo peor que existe en el mundo. Mira, me sentí chévere, claro. Lo que pasa es que yo no nací con la estatura de Daniela, ni la forma que tenía Daniela, entonces yo no pude participar en el Miss Venezuela y por ese rechazo siempre me dolió, siempre me dolió el Miss Venezuela y se hacía comentarios hacia las mises. Sí, en algún punto. ¿Sabes cuando uno es chiquito? Que te mueves el pelo para acá. Ah, ok. O sea, tipo pocajontas. Ok. Porque se rosa con el micro. Ok. ¿Sabes que cuando uno es chiquito siempre te dicen, ay, tan linda, se ve como toda una Miss, o ay, tan linda, vas a ser una Miss, ¿sabes? Y te meten eso en el cerebro. Pero a veces mi mamá se empezó a dar cuenta de eso. En cambio uno le dice que estudia medicina porque si no no vas a salir de abajo, mi amor. Exacto. Cuando yo empecé a crecer mi mamá me dijo, ¿por qué no intentamos con los deportes mejor? Erika, mire, está como no. Con la lucha libre. Ahí está tu saludo a la gala. Ah, sí, esa fue la invitación a la prensa. Sí. Donde se estaba diciendo a la prensa que yo iba a estar en la gala interactiva. Y esta es desde el estudio de tu programa, Erika Tipo 11, que es el lunes a viernes en Venevisión Plus. Es correcto. Solamente se permite en Venezuela. Solamente en Venezuela y lo pueden ver por internet también. Por internet, porque además Erika tiene una página web que se llama Erika Tipo Web. Correcto. Erika Tipo Web, en donde ve artículos, tiene colaboradores. Es un portal para la mujer, para la mujer en general, ¿no? 30.000 visitas diarias. Sí, señor. Sí, señor. Increíble. Señores. Y tengo colaboradores, hay información, me he tips. Tremenda página. Gracias. Bueno, mira. Hay sugerencias, hay de todo, porque, bueno, también era un poco que yo navegaba por páginas femeninas y, no sé, como que siempre era como todo muy distante, ¿no? ¿Quién escribe esto? ¿Quién lo firma? Y dije, bueno. Ay, Dios mío. Mira, Erika, precisamente hablando de Mises y tu gala interactiva y no sé qué, obviamente nosotros estamos aprovechando esta oportunidad para mostrarte las cuatro, las cinco respuestas más impactantes de las Mises. Las cuatro, las cuatro. Ay, qué cosa tan bella esto. Vamos a ver, ¿usted cree que la mujer es el complemento del hombre? Buenas noches para todos. Yo creo que el hombre se complementa al hombre. Mujer con mujer, hombre con hombre, y también mujer a hombre del mismo modo en el sentido contrario. ¿Con qué personaje de mi historia sientes identificación y por qué razón? Bueno, muy buenas noches, primeramente. Con una de las personas que yo siento más identificación es con Juan Pablo Duarte. ¿Quién? Porque gracias a él descubrimos lo que es Hispanoamérica y si no fuera por él quizás la tierra todavía no estuviera descubierta nuestro, nuestro continente. Juan Pablo Duarte se le llama en República Dominicana. Esta es nuestra. Esta es nuestra. Pero ella no se puso en el río. Oh, pedir perdón. ¿Te va a esto, amiga? Yo pienso que... Aquí fue. Es más difícil pedir permiso o pedir perdón. No, no. Porque pedir perdón es como que... ¿Sabes? Se me fue la idea, se me fue la idea. ¿Qué sabes de mi país? Soy embajador de Rusia. Perdón, ¿me voy a repetir la pregunta? ¿Qué sabes de mi país, de Rusia? ¿De Rusia? ¿De Rusia todo? Bueno, pensé que es un país donde vive gente maravillosa, que ha habido en el tema de política algunos cambios y no sé mucho más. No, que vodka, vodka, río, vodka. Bueno, vodka, claro. Habiendo visto esto... Pero un aplauso para esas mises. No es fácil hacerse ridículo. Yo en mi chiquierica lo voy a probar acá, vamos a agarrar el pase a Alonso. Totalmente. Vamos a tener unas preguntas tipo mises. ¡Dale, dale! ¡Qué lindo! A ver, Alonso. ¡Alonso! ¡Abre! Muy bien, bueno, aquí en las redes sociales están explotando. ¡No se oye, Alonso! Toda la gente quiere saber qué está pensando Erika de la Vega en este momento. Y en Twitter vamos con la primera pregunta de Jessica Ramírez que dice... ¿Qué harías tú para mejorar el planeta, Erika? Como Miss. Claro, como Miss. Ah, como Miss. Como Miss, ¿qué harías tú para mejorar el planeta? Voy, voy, por pedimos un espacio. Antes de hablar, unas palabras. Buenas noches. Antes que nada, buenas noches, querido público. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Ok, la pregunta es, ¿qué haría usted para mejorar el planeta? Bueno, antes que nada, el planeta está en crisis. Y yo creo que el hielo se derrite. Y yo creo que todos deberíamos empezar a tomar los tragos sin hielo. ¡No! ¡Sí, señor! Otra pregunta, por favor. Next, otra, Alonso. Otra pregunta, Alonso. Ex primera dama de Baruta. Ex primera dama. George, salte del estudio. No, no, no. Sí, por favor, salte. Pero vamos con la respuesta. Ok. Bueno, yo creo que la hambruna se debería erradicar completamente. Así todos podríamos ser tan flacos como yo. ¡Sí, señor! Bueno, yo creo que la hambruna se debe... Demis, Demis, Demis. Tú estás Demis. La siguiente, señor. La última, la última. Ok, la tercera pregunta es de Dani Mendoza, que me parece un poquito personal, que le dice, ¿Cuando cortaste con Capriles, cuando terminaste con él, se lo dijiste por Blackberry o Face to Face? ¿Qué? Por Facebook. Se lo mandé por DM. Y me dejó en R, chao. Ya me dejó en R. Se lo mandó por Facebook, es más moderno. Se lo publicó en el muro. De nada, eso me contesté igual como Miss. Claro, claro. Tienes un talento. Gracias. No, bueno, entonces lo de la gala interactiva, me tuve la invitación de conducir este programa. ¿Por los Mel Sousa? Que es parte de mi base. No, Joaquín Riviera. Y cuando mi abuela le dijo, ¿Tú estás seguro? ¿Tú en serio? ¿Tú estás seguro de lo que estás haciendo? ¿Sí? Y voy a traer a María Lacellis, que es otra compañera venezolana. Que ha estado acá. Se hizo en la radio, también hace stand-up comedy. Y la sorpresa es porque nosotros no somos parte de lo que es ese protocolo de estos eventos, de la belleza. Y por eso nos estábamos... Del beauty system. Exacto. Nos estábamos como muy seguras, ¿no? De esta invitación. Pero bueno, la verdad que pude ser un monólogo dentro del programa y la verdad le pudimos darle como un swing de lo que nosotros hacemos. No queríamos en ningún momento destruir la elegancia, ¿no? Y el protocolo, más bien, oye, se invierte mucha plata en las misas también como para venir uno a destruirlo, ¿no? Sino más bien, bueno, cada una haciendo lo que nos tocaba, con un poco más de frescura, de... Algo diferente. De tanta voz, exactamente. Y a las misas también les quisieron dar, como dice Swin, porque no le hicieron preguntas, sino que lo sentaron con un galán. Parece que tenemos otra pregunta, porque me están diciendo que hay otra pregunta, hay otra pregunta. Ay, Dios mío, el pase. El pelo. Sí, bueno, aquí estamos ahora en la página de Erika, que tiene casi un millón de seguidores. Haznos retweet, ¿no? A whatever, a mí también. Y me estoy dando cuenta que además Erika es súper técnica, porque dice que a los nuevos glúteos se les llama protuberancias. Ay, sí, me levanté hoy, de verdad muy creativa. No, la verdad que hoy vi Despierta América y pensé en eso. En los glúteos. En los glúteos, claro. Claro, porque Despierta América no se ve en Venezuela. No. Entonces lo vi hoy y me asusté. En Venezuela perdimos esos glúteos. Se perdieron esos glúteos y lo ganó Miami. Oye, pero hay que tener cuidado ahora, hay que tener cuidado porque de verdad... Mira lo que le pasó a Alejandra Guzmán. Lo a Alejandra Guzmán, ella tiene cita, hoy leí que necesita asistencia médica de por vida. Ah, para sus glúteos. Sí, vale, sí. De cemento, ¿no? Este programa es sorpresivo. Tenemos otra cosa, algo preparado. Entonces te invito a que veas el bonito momento. Ok, un saludo. Un saludo. Agarra ese saludo. Mira, Chama, una pregunta, una pregunta, una pregunta. ¿Qué es esto? ¿Qué haces tú aquí? Anda pa' Caracas, Chama, atendí a tus muchachos, a tu marido, a tu casa. ¿Qué estás haciendo? Tienes un programa de televisión. Anda a trabajar, ¿lo qué? Mira. Ay, claro. Claro, como ahora hermano, se ven estados. Bienvenido. Bienvenido. Ay, papá. Qué maravilla. Qué maravilla. Qué maravilla. Qué maravilla. Qué maravilla. Bueno, acomódese. Acomódese, acomódese. ¿Es la primera vez que vienes? Primera vez que vengo a Miami en mi vida. ¿A Miami en tu vida? Señores. Marcel Rasqui. Por favor, por favor. Un reconocido director, por favor. ¿Qué es lo que fue el director? ¿Lo entiendo, Erika? ¿Y Ponce, no? Bueno, y de Lita en Tarde también. Y de Lita en Tarde. Y de hermano, de la película de hermano a quien viene a promocionar ahora mismo. Sí, señor. Pero antes de que nos cuente, muchísimo más, Erika, ¿qué le quieres preguntar a Marcel? Nada, si lo veo casi siempre. Ahorita estás dirigiendo teatro. También. Una obra que se llama Sexo. Sexo. Todo eso lo vamos a hablar después del sexo. Adiós. ¿Qué es Sexo? Mira, Marcel, hermano, lo estás trayendo acá a Estados Unidos, va a estar en diferentes salas en diferentes ciudades de los Estados Unidos a partir del 24 de agosto, ¿no? Sí, no la estoy trayendo yo, si la trajera yo, fuera de unos dinos que me hayan en la maleta. ¿Dónde la tienen? La trae un distribuidor, una gente seria. Y vendiendo el hielo semáforo. Exacto. Una gente seria que se llama Music Box Films. Vieron la película en Argentina y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a comprar esa película, vamos a mostrarla en Estados Unidos. Porque esa película es brother. Y bueno, me emocionadísimo porque eso es difícilísimo, chamos, hasta para las películas hechas aquí en Estados Unidos. Mira, está rodando el trailer de la película. Bueno, hay que decir que esta película se ganó tres premios en el festival, por favor, corrígeme, de Rusia. Correcto. Así se llama, festival de Rusia. Pero se ganó el gran premio, además, de ese festival en el 2010. Yo tuve la suerte de que ese día, eso fue un sábado, yo tenía un programa los sábados en una radio en Venezuela. Y luego pudimos hacer el contacto con Marcel, o sea, justo era sábado y hicimos el contacto. ¡Eh, Marcelo había ganado! Y había ganado ese gran premio en Rusia. Además, qué primera vez en la vida, ¿no? Que Venezuela ganaba. Y además que era del público el premio. Fue premio del público, premio de la crítica y premio del jurado. O sea, era la primera vez que concibían los tres premios. Sí, porque el jurado, la crítica y el público se aproximan al cine de lugares muy distintos. Claro. Tenemos el afiche ahí de la película, ¿verdad? ¿Y Tarantino no te dio el premio? No, ese fue Luc Besson. Tarantino lo conocí en otro festival. De vuelta, de vuelta, de vuelta. Volvemos con mucho más, entonces. Exactamente. Ustedes no se muevan porque Whatever Today continúa. ¡Suelta la ron! ¡Venga, de la vera, Marcelo, es que Guillermo Dávila, señores! Estamos hablando con Guillermo Dávila, que ya le está poniendo el micrófono, va a cantar, nos va a platicar sus nuevos proyectos. Así que no se muevan que ya regresamos aquí en Whatever Today. ¡Ya volvemos!